Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDA TV es una multilataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. EDA TV es una multilataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. EDA TV es una multilataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. EDA TV es una multilataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. EDA TV es una multilataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. EDA TV es una multilataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. EDA TV es una multilataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. Todo el mundo sale de su mamá, menos ciertos clones y la progenia sexual. Los nazis no perdieron la guerra, que no, que los nazis no perdieron la guerra, solo se mudaron desde Europa para América y el tío Sam los acaparó, les dio trabajo y los animó para que siguieran ingeniando cómo moderarnos. Quieren convertirte en enemigo de la tierra, hermana mayor será la naturaleza, salven al humano, salven el planeta y el humano para la mierda. No, sí, no, sí, total corporativismo, apócrifo terrorismo, risueño postmoderno, neofascismo, en un gentil totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen y unos cuantos enigman. Esa es la orden del día. Hecatediana y la Virgen María. Y el hombre acrata y el hombre ingenuo serán devorados por el hombre postmoderno. Yo no sé qué es verdad, pero sé que es mentira. Esta cárcel ubicua es una falacia maligna. Mitad animal, mitad extraterrestre, somos simios con ADN de mente. Simios con ADN de mente. Híbridos con potencial emergente. No le tengas miedo a las serpientes. Sé tú mismo y usa tu mente. Globalización, homogenización para un mejor control. Miedos a demagogos con propagandas. ¿Deseas esas patatas agrandarlas? ¿No te gusta algo hasta que ves su marca? ¿No crees en Dios pero sí en la ciencia pagana? ¿No debe haber ayudas para el hijo de la viuda por monopolizar las verdades ocultas? Nació con la ilustración. Creció con mucha revolución y ahora vemos la revelación con su reinado de fausta opresión. La perspectiva de Russo ya es realidad. La dictadura científica acaba de empezar. Nuevo orden mundial, nueva era feudal. Tú no causas el calentamiento global. Que no, que tú no causas el calentamiento global. Porque eso es un proceso natural. A causa de la actividad solar. No me cobren por exhalar. No me cobren por respirar. Facebook es un carpetar digital. Dile adiós a tu privacidad. Cámaras adelante, cámaras atrás. Bilderberg y las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Reserva Federal. A todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana. En el norte como en el sur. Se está consolidando tu esclavitud. La dictadura científica ya es realidad. La dictadura científica ya es realidad. Y vamos a poder debatir en libertad, en alerta joven, entre aquellos que creen en el globalismo, que creen que un mundo mejor es un mundo globalizado, un mundo único, de un único orden mundial y aquellos que creen que la patria, aquellos que su bandera, aquellos que se emocionan al ver que familias de su país hacen grande a su nación. Pues todo eso lo vamos a vivir en alerta joven. Al final todos son gente que usa la ciencia en nombre de unismo para enraizarse, para quedarse por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. La dictadura científica acaba de empezar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ostras? ¿Estás viendo el arte también? Si te ha escuchado todo perfectamente, te lo sabes como una foto fija. A verlo. Ahora te estás haciendo. O sea, el mítico se ha escuchado entero bien, pero tú sabes como una foto fija. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se me ve bien? Vale. Perfecto. Perdónenos, querida audiencia, no sé qué problema ha podido pasar. Se ha congelado la imagen y como lo que yo tenía que decir, pues tampoco era tan importante, pues nada, pues al final vamos a continuar con este debate. Lo que les contaba es ¿globalismo o patria? Aquellos que creen que un mundo global es un mundo mejor y aquellos que creen que en su patria, en su familia, está la verdadera salvación. Y todo esto lo vamos a debatir con una mesa espectacular en la que algunas caras ya les sonarán y otras no tanto en este debate tan intenso. Y paso ya a presentarles. Perdonen de verdad por los problemas técnicos que hayamos podido tener, pero ahí vamos. Y en primer lugar quiero saludar a alguien que ya le conocen de algún otro debate, Luis Felipe Iglesias, el responsable de Vox a nivel nacional. Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación una vez más. ¿Qué ha pasado? Yo no sé si alguien nos ha saboteado aquí el... No sé, debe ser Soros o algún amigo de los globalistas que no les gusta la crítica que les vamos a hacer y tratan de boicotearnos. Bueno, puede ser, yo no descarto nada. No lo creo, no lo creo, era una broma. Ha podido ser algún problema. Bueno, pues muchas gracias de verdad Luis por estar y tenemos también a Emilio Esteban. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Josué. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí de nuevo. Yo creo que el problema a lo mejor ha sido un exceso de audiencia. Tenemos colapsada la red. Puede ser. Oye, yo no lo descarto, ¿eh? Porque lo estamos empezando. Yo tampoco. Así que nada, pues vamos a seguir saludando a personalidades y caras que van a participar en este debate y tengo el gusto de presentarles a alguien que les va a llamar mucho la atención. Ya verán, porque de verdad que su discurso en apoyo a la figura de la izquierda, en apoyo a los vecinos, en apoyo a aquellas clases más trabajadoras, pues va a dar que hablar. Así que con todos ustedes, Sara, Sara Pérez Santaolalla. ¿Cómo estás, Sara? Pues bueno, creo que a lo mejor el problema ha sido yo que no estabais acostumbrados a traer a otra parte del discurso y a lo mejor te he agafado yo. He sido tu mala racha, tu mala suerte. Pues es que puedes tener razón también, fíjate, pero ya estás ahí y te estamos viendo y te vamos a escuchar. Yo te agradezco la invitación. Creo que es importante en programas, da igual dónde sea o dónde se enfoque, escuchar distintas versiones y escuchar la diversidad que vivimos en este país, que hay diversidad en España, que existe y es lo que pide la sociedad. Y bueno, gracias por traerme y aquí estamos a debatir. Pues nada, encantado. Y por último, pero no por ello menos importantes, tenemos a Noelia Núñez. Ella, pues bueno, es que ya estamos hablando de una diputada en la Asamblea de Madrid y una de las personas más relevantes ahora de la política joven en el Partido Popular. Noelia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Josué. Muchas gracias por tu presentación y, por supuesto, por la invitación a participar con todos vosotros. Bueno, ¿no haces cábalas que ha podido pasar al principio? ¿No crees que ha podido ser? No, porque aquí cada uno ha dado una versión y ya no me atrevo a decir cuál. Dicen que si por la izquierda, que si por Soros. Seguro que han sido, coincido en que seguro que han sido por la audiencia porque cada vez más gente se suma a estado de alarma y os felicito por ello. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues vamos a entrar en materia, vamos a ponernos a ello porque la verdad que hay mucho de lo que hablar y es importante que lo hablemos, que estemos comentando y, como jóvenes, pues hay temas que nos inquietan. Y este debate se suscita bastante entre la juventud. Así que vamos a empezar con esa primera pregunta, esa primera cuestión que nos compete a todos y que vais a poder ir dando vuestro punto de vista. Y esa es la pregunta del millón que la audiencia también va a poder responder. ¿Qué concepto favorece más a la juventud? ¿El globalismo o la patria? Noelia, ya que hemos acabado contigo, si quieres comenzar, ¿qué crees que ayuda más a los jóvenes? Bueno, yo es que soy una liberal convencida, entonces creo que lo que más beneficia no solo a la juventud, a cualquier persona es la libertad, desde luego, ¿no? Creo que cuando se habla de globalismo se confunden muchos términos, ¿no? O no se entiende muy bien qué es el globalismo como tal. Yo estoy totalmente en contra del globalismo entendido como esa búsqueda de un gobierno supranacional, un gobierno mundial hecho por políticos y burócratas que nos controle a toda la población del mundo, ¿no? Pero estoy a favor de la globalización, que es lo que muchas veces se confunde en el debate, ¿no? Globalización y globalismo no es lo mismo, ni muchísimo menos globalización. Responde a términos económicos como la apertura del libre mercado, el comercio internacional, una política contraria al proteccionismo y a la autarquía de diferentes estados. Entonces, creo que hay que diferenciar luego el debate entre qué es el globalismo, ¿no? Y luego otra dicotomía que se hace con patria. Muchas veces se asemeja el concepto patria a algo totalmente también contrario a la libertad, que es el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo no deja de ser otro tipo de colectivismo que anula la voluntad individual. Lo hemos visto en Cataluña, como se anula la voluntad del pueblo catalán, entendido así, por ansia también de unos partidos políticos y de imponer un discurso y una ideología común. Entonces, por supuesto, patria entendida desde un conjunto de individuos con un sentimiento de pertenencia a una nación, estoy totalmente a favor, pero hay veces que hay algunos que intentan asimilar a patria ese concepto de nacionalismo, malentendido y colectivismo que debemos alejarnos de ello bajo todo concepto. Muy interesante, muy interesante que los matices en cuanto a los conceptos se vayan dando para que la audiencia también los vaya conociendo. Emilio, ¿a ti qué te parece? ¿Qué es lo que crees que favorece más a la juventud, la patria o el globalismo? Pues siguiendo un poco la línea que ha iniciado Noelia, sí que es cierto que creo que no podemos debatir, no podemos combatir o no podemos oponernos a algo de manera fundamentada si no conocemos en profundidad en qué consiste ese algo al que nos oponemos. Entonces creo que, como ha hecho Noelia, un buen punto de partida es comenzar definiendo qué entendemos por globalismo, porque es un término que genera cierta confusión y a veces un poco difuso. ¿Qué entendemos nosotros por globalismo? Pues como todo ismo es una ideología que tiene como fin último el de acabar, por un lado, con el Estado-nación como marco para la administración política y por otro lado acabar con la patria como referencia e identidad cultural, en pro pues de élites o de poderes supranacionales o como su propio nombre indica, globales. Y para este fin tiene una serie de herramientas que yo creo que son principalmente tres. Por un lado tiene la globalización económica a través del capitalismo de las grandes corporaciones que se hacen dueñas del mercado y del libertarismo económico que mencionaba Noelia. La globalización política, y esto es un proceso que cada vez estamos experimentando de una manera más notable, de otorgar poder a instituciones y a élites supranacionales que percibimos como lejanas, opacas, muy poco controlables por la gente. Ejemplos de estos tenemos muchísimos. La Comisión Europea, el Consejo de Europa, ¿quién conoce al presidente de algunas de estas instituciones? ¿Quién sabe cómo se eligen a sus miembros? Y son instituciones que toman decisiones que afectan directamente a nuestra vida. Y, en tercer lugar, la globalización cultural, a través, pues, por un lado, del fomento de las migraciones y, por otro lado, de la potenciación de la cultura de masas. A través de medios de comunicación, de las grandes instituciones, de las redes sociales, se potencia una cultura general de masas en detrimento de las identidades o de las culturas nacionales. Y, últimamente, me ha llamado la atención que se está también empezando a teorizar sobre el concepto de cibercracia como uno de los pilares fundamentales del globalismo, que consiste en una especie de control cibernético o informático a nivel mundial concentrado en unas pocas corporaciones. Pues, ahora se nos viene a la cabeza, directamente, seguramente, el ejemplo de Facebook. Y mucha gente está, incluso, llegando a hablar de la dictadura del tercer milenio. ¿En qué se traduce todo este globalismo? Pues, yo, desde mi perspectiva, en una catástrofe cultural y humanística. Pues, supone una pérdida de riqueza, de idiosincrasia y de identidad como pueblos y como personas. Además, creo que es, desde una perspectiva ya humana, sentimental, es un fenómeno contra natura. Porque el ser humano, y especialmente los jóvenes, tenemos un sentimiento natural de necesidad de pertenencia a una comunidad. Un sentimiento que el globalismo trata de erradicar, en cierta manera. Y, desde una perspectiva social o política, podríamos decir, supone una pérdida radical de soberanía. Es decir, una menor capacidad sobre nuestra realidad social y política. Porque las decisiones son tomadas cada vez desde instituciones que son más lejanas, más opacas, más desconocidas, más poderosas. Y, en la mayoría de los casos, estas decisiones que adoptan estas instituciones supranacionales son contrarias a los intereses de la nación. Y yo creo que poco a poco la gente se está dando cuenta de esto, lo estamos viendo en política. En Brasil, por ejemplo, Bolsonaro es una reacción identitaria frente al globalismo. En Francia, el Frente Nacional como primera fuerza de política. En Polonia, ley y justicia. En Hungría, urbano. Ahora, en España, Vox. Tenemos muchos ejemplos de que la gente se está empezando a dar cuenta, está empezando a ser conscientes de que la realidad del globalismo es negativa, tanto para la persona como para la nación. Y, citando al expresidente Trump, yo también creo que el futuro es de los patriotas. ¡Qué intelectual eres, Emilio! La verdad que da gusto escucharte y que la audiencia se vaya adueñando de estos términos que poco a poco se van viendo por las redes sociales. Sara, ¿qué te parece a ti Donald Trump? Pues te iba a decir que estos términos no los manejo, no me gusta hablar con esta terminología. Es verdad que Donald Trump tampoco me gusta, me gusta igual que esta terminología. No es una persona que me resulte ni un tipo inteligente, ni creo que haya hecho las cosas bien y por eso está donde está. Es verdad que lo que decía Noelia antes es un punto... Hay que reflexionar, no hay que confundir el globalismo con la globalización. La globalización ha traído cosas buenas pero ha traído cosas muy malas como es la desigualdad económica. Como hemos visto que unos países han avanzado tanto y otros al final han retrocedido, han quedado como estábamos. A ver cómo entre un país y otro hay muchas diferencias. Vemos esos Estados Unidos tan avanzados pero luego bajamos un poquito y vemos esa desigualdad que seguimos notando. Pero como te repito, son términos que no me gustan, que no manejo y que ya te lo he dicho en otras ocasiones. Bueno, muy bien Sara. Noelia decía que no con la cabeza. No sé qué puedes comentar. La respuesta la tiene en el socialismo. No es culpa de la globalización. Al contrario, es culpa de que en unos países un poquito más abajo de Estados Unidos se aplican políticas dictatoriales. En muchos casos regímenes comunistas como puede ser el cubano o el venezolano y que desde luego traen unas recetas económicas y de libertades individuales para su población nefastas. Pero no admitir que la globalización ha traído desigualdad económica y no te hablo ya solo de países de América. Es que ahora hay menos. No ha habido una época en el mundo donde todos los habitantes… O sea, la globalización todo lo que ha traído ha sido positivo. Dígame por qué ahora. El capitalismo lo que ha traído son unos grandes índices de riqueza y una reducción de la desigualdad… Pero te pregunto, te pregunto, la globalización todo lo que ha traído ha sido positivo. Ha sido positivo todo. La globalización ha traído bastantes cosas más positivas que desde luego un socialismo como en esos países donde, bueno, pues no hay libertad ni económica, ni libertad individual… Ni libertad para que te tomes una caña. Claro, claro. No, desde luego. Es que si una caña te cuesta 2.000 euros en un país con una inflación como es Venezuela tan alta que no pueden ni comprar un kilo de arroz o que no pueden comprar… Es que eso no es cierto. Porque no les… Bueno, no es cierto. No es cierto que en Venezuela… Entonces eres de las de tres comidas al día como Errejón. No, no, no. Pero hay que hablar de cosas que son ciertas. Yo eso sí que no lo voy a decir hoy aquí, que no voy a hablar de nada. Que no sea cierto, que no sea verídico, que no… La inflación en Venezuela es totalmente cierto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a parar en este punto porque yo sé que un día os podéis tomar una cerveza o tres comidas diarias. Yo creo que en este país sí se puede hacer y eso es lo que celebramos y eso es lo que vamos a reivindicar. Luis Felipe, ¿tienes la palabra? Cuéntanos, ¿qué es lo que a ti te favorece más, la globalización o la patria? Muchas gracias. Sí, en primer lugar, una pena que nuestra compañera Sara porte en su muñeca una bandera preconstitucional. Me gustaría que nos uniese a todos una bandera, como es la bandera roja igual. Es una pena que porte una bandera desigual, que ha traído división a nuestro país y enfrentamiento. Dicho esto, creo que es importante aclarar una cosa. Hemos visto que se están peleando, pero bueno, al final es una pelea, en el fondo están bastante de acuerdo los globalistas, como es el Partido Popular, que es el partido por la antonomasia, y las izquierdas. Y yo me gustaría explicar una cosa. Desde mayo del 68, las izquierdas renunciaron a dos cosas. En primer lugar, renunciaron a la defensa de los trabajadores. En segundo lugar, renunciaron a la conciencia de nación. Y abrazaron otras banderas, abrazaron otras luchas. Y estos son los identitarismos y los colectivismos. Por ejemplo, el feminismo, el animalismo, el proteccionismo del medioambiente y tantos ismos. Que al final lo que hacen es recuperar esa vieja lucha de clases y ese viejo enfrentamiento, pero con otro tipo de banderas, porque los trabajadores empezaron a darse cuenta de que las izquierdas los habían abandonado. Pero lo cierto es que las izquierdas tienen el mismo objetivo que los globalistas. Los globalistas también persiguen la colectivización de las personas, también persiguen que seamos personas desarraigadas, pretenden que acabemos con el concepto nación, con el concepto patria, con las identidades culturales, con nuestras raíces, con todo elemento trascendental de ser humano que nos vincula a algo más, con el deseo de tener una familia. Todo ello lo eliminan, porque en el fondo tienen un objetivo común. Uno, quieren eliminar todo aquello que es trascendente el ser humano para inocularnos esa idea utópica, marxista, socialista, etc. Y otros quieren hacer lo mismo para convertirnos en una masa homogénea, que puedan tener unos mismos deseos de consumo, porque al final con el ser humano eliminas todos los trascendentes, su familia, su patria, sus deseos de tener una vida posterior. Lo convertimos en un ser que lo único que hace es producir y consumir. Y es muy importante resaltar que tanto los socialistas o las izquierdas más radicales, y no tan radicales, ¿no?, y los globalistas, como tenemos aquí el ejemplo de Noelia, ¿no?, hoy nos ha traído el rosco, el roscón de globalista, que suele llevar Egea y Casado al Partido Popular, se tocan. Y esto lo hemos visto en el movimiento... El rey de España, el rey de España. Lo hemos visto en el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Como un movimiento antifa de izquierdas ha sido impulsado, ¿por quién? Por las grandes multinacionales, porque se tocan. Y hemos de decir que en este consenso está el consenso de todos los partidos políticos, están Podemos, está el Partido Socialista, está el Partido Popular, con la Agenda 2030, que luego desarrollaremos, y en el otro están los patriotas, que hacemos patria, que impulsamos la nación, que no el nacionalismo, Noelia, no te confundas, y en esto estamos solo vos. Hemos de decir, por cierto, hablando de que los extremos se tocan, ¿no?, recordemos que a los globalistas les gusta destruir y destrozar las patrias, ¿no?, porque al final, si acabas con la patria, un individuo se disuelve, y hemos de recordar con quién ha pactado y con quién ha votado hoy el Partido Popular en Cataluña, que son con los independentistas, porque prefieren a los independentistas que a Vox, porque al final, pues parece ser que se repite, ¿no?, lo que hemos comentado, o patria, o globalismo, y Vox está solo en esta lucha. Por alusiones, Noelia, ¿a quién prefieres? Vuelvo al inicio, vuelvo al inicio del debate, confundir globalismo con globalización es totalmente erróneo, yo invito a que volvamos a repasar los conceptos, globalismo es un gobierno único. La agenda 2030 que no, Noelia, la agenda 2030 que es una agenda impulsada a todos los gobiernos a nivel mundial, con una misma ideología que impulsa unas medidas económicas, sanitarias, políticas, sociales, para implantar un gobierno y unos objetivos comunes. Si eso no es globalismo, querida Noelia, no sé qué es globalismo. Tenemos un rey globalista, entonces. Tenemos un rey de España, tenemos un rey de España, perdón, perdón, es una pregunta sencilla, entonces el rey de España es globalista, tenemos una monarquía globalista. Hay una diferencia. Es sencilla, es sencilla. Una cosa es el rey de España que se tiene que adaptar a la situación social de su país, y cuando tenemos los sucesivos gobiernos de la nación que adoptan la agenda 2030, al rey de España, lógicamente, no le queda más remedio que asumir la agenda 2030, porque gente como el señor Mariano Rajoy incorporó una agenda 2030 sin estar en su programa que inculca y que promociona los valores absolutos de esa élite que tú dices que no existe, que se ha ideado en Bruselas, el foro de abos, todos esos, que no sabemos quiénes son, pero que nos dicen cómo tenemos que vivir, qué tenemos que comer, cuántos hijos tenemos que tener, que hay que acabar con el mundo rural, pero bueno, el Partido Popular sabemos que está con ellos y sabemos que Vox está absolutamente solo a la defensa de las identidades nacionales. Entonces Vox defiende que el rey de España es globalista. Madre mía. Por lo que se desgrasa de tu intervención. No, Elia, Luis, vamos a salir del rey, vamos a salir del rey. La agenda 2030, una persona como es el rey de España, la monarquía española, lleva el mismo piso de la agenda 2030 y ahí no vale, ahí lo de atacar, ahí ya no es globalista, eso ya son otras cosas. Permíteme, permíteme. Creo que hay una diferencia entre un partido político y la jefatura del Estado, muy diferente. Un poco más de seriedad. Sí, no solo la diferencia entre un partido político y la jefatura del Estado, repasamos lo que se dice con la institución. Un poco más de seriedad. Voy a tener que cortar y no quiero. Es una falacia, Domine. Es decir, tú me atacas y tú me das otro argumento. Tú te dices falacias, Noelia. A mí me gustaría decir una cosa rápida. Le iba a preguntar a Sara que no cree en el rey de España. No, no, pero esto es otra cosa a añadir al compañero. Pero permíteme que te diga de manera muy educada y breve que me pongo la pulsera que me da la gana. O sea, que no me tienes que decir ni tú ni nadie que me tengo que poner para que al igual que no te lo digo yo a ti. Entonces yo creo que hay que ser muy educado y muy respetuoso. Y bueno, se está viendo que al final los de izquierdas que tanto llamas y que tanto hablas ahora de la patria y tan patriotas. Mira, te voy a decir, para mí la patria y ser patriota no es querer solo a un país, es querer a la gente que está en este país. Y en esta gente hay mucha, hay mucha diversidad. Hay que querer a todo el mundo. El Partido Socialista no se caracteriza por querer a todo el mundo. ¿A cuántos ha dejado atrás? ¿A cuántos habéis dejado vosotros? Que nos derráis las puertas que para vosotros somos feministas, somos feminazis y somos feas. Que el colectivo LGTBI, que la gente homosexual... Yo no he dicho nunca de una feminista, sea ni guapa ni fea. Eso te lo acabas de decir. Yo te hablo de gente de cargos públicos de vos. No te hablo de ti porque no te conozco de verdad. Hay una cosa que es objetiva, ¿no? Una mujer que se desnuda en la calle es una cosa fea, que falta el pudor. Yo no sé qué has visto tú. Yo cuando vengo a ver una marcha, una organización, o sea, una marcha, te repito, el 8 de marzo, el 25M, el día de la violencia de género, contra la violencia de género, te repito, yo no veo a ninguna mujer desnuda. Yo veo a una mujer reivindicando sus derechos. Yo veo a una mujer que lo ha pasado muy mal o que lo está pasando muy mal o que no lo está pasando mal, pero lo está pasando mal una compañera. Precisamente por eso hay que atajar a los problemas reales de las mujeres. Te repito, te repito. La patria, no es solo decir viva España y me encanta mi bandera. Ya veo que te molesta mucho ver otras banderas. A mí también me molesta, pero ya no solo es una bandera. Es toda la gente que representan esta patria. Son los de Madrid, los de Zaragoza, los de Toledo y luego también los que no son de aquí. Los que vienen aquí a trabajar, a vivir, a soñar, a lo que sea. Eso es la patria. Eso son los patriotas. ¿Sabes quién atenta contra la patria? Que te preocupe. El globalismo. La destrucción de las ciencias nacionales. La destrucción de nuestra herencia, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. La destrucción de nuestro mundo rural, la destrucción de nuestra industria, la destrucción de nuestra familia. Eso que es el globalismo atenta contra nuestra patria. Y no tiene nada que ver con la banderita. Por supuesto que no. Porque la bandera es simplemente... Sí, es que me gustaría escucharte y de verdad, pero es que no dejas hablar. Se lo digo. Aquí se está tratando con respeto a todo el mundo y evidentemente que en un debate acalorado entre jóvenes, pues a veces nos cortamos. Somos así los españoles, oye, tenemos unas virtudes, pero que nos cortamos se nos suele dar bastante bien. Pero eso es bueno, de verdad, que se genere este tipo de cosas. Pero vamos a la segunda cuestión. Vamos a seguir hablando en el sentido del día a día. Vamos a poner casos prácticos. Llevar este tema a veces tan abstracto, llevarlo a temas concretos. Entonces, Emilio, que te veo de verdad tan cabal, cuéntanos, cuéntanos. ¿Y cómo ves tú en el día a día qué puede ayudarnos, de verdad, con este concepto del globalismo o la patria? Mira, yo creo que para determinar esto habría que analizar primero quiénes componen cada bando. Por un lado el bando de los globalistas y por otro lado el bando de los patriotas. El bando de los cosmopolitas no son ni escasos ni débiles. En general son élites mundiales, tanto políticas, lo vemos en presidentes como Biden, Macron, Merkel, élites comerciales, las grandes multinacionales, élites económicas como Soros, los Rothschild, los Rockefeller, que abogan por un mundo de fronteras lábiles prácticamente inexistentes, de intercambios económicos muy veloces, de poblaciones que pueden desplazarse y asentarse en un lugar u otro según les resulte más provechoso a la economía. Un poco como las grandes empresas, ¿no? Mueven a sus ejecutivos hasta la subsede que más les convenga. Y por otro lado está el bando que lo configura, yo diría, el ciudadano medio. Incluso muchos de los occidentales que antiguamente se habrían adscrito a organizaciones o a partidos de izquierdas, como eran los obreros, las clases más desfavorecidas, clases medias bien asentadas en su territorio, y que ahora votan a partidos patriotas, como estamos viendo en Francia, que el 43% del voto del Frente Nacional pues es voto obrero. En Alemania, con Alternativa para Alemania, como vimos en América con Trump y los rednecks o white trash, como les llaman despectivamente los liberales a los trabajadores blancos de la América Interior, o en España con Vox. Y este es el bando de los que necesitan protección y no la esperan ni la pueden esperar de las grandes empresas, ni de la ONU, ni de los que dominan el cosmopolitismo actual. Es el bando de aquellos cuya única defensa es la patria, llevándolo a la vida diaria, a la práctica, como comentabas, pues, por ejemplo, los derechos de los trabajadores. Sin un Estado, sin una patria que los regule y los defienda, no existen. Si dejamos el mercado al albur de los intereses de las grandes multinacionales, el trabajador se convierte en un esclavo al servicio del gran capital. La sanidad pública, por ejemplo, solo puede verse garantizada por un Estado-nación sólido. La seguridad, el orden, son todo cuestiones que requieren de la patria. Como decía un pensador español del siglo XX, Ramiro de Léden más Ramos, solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria. Y yo comparto profundamente esta frase. Bueno, muchas gracias. Noelia, ¿a ti qué te parece? Los ricos, ¿qué se tienen que plantear? O en el día a día, sobre todo. ¿Qué te ayuda más, el concepto de patria o el concepto de globalismo? Bueno, insistir, a mí el concepto que me ayuda es el concepto de libertad. El concepto que me permite tener un empleo es el concepto de libertad. El empleo no lo generan los Estados, no lo generan los políticos, lo generan las personas que deciden emprender, que deciden arriesgar su patrimonio y generar puestos de trabajo con un mercado, sin regulaciones, sin un político metiendo sus tarpas en ellas, sin un burócrata de turno opinando, sin un Estado controlador, que cuando ese Estado controlador, que normalmente es en corrientes socialistas, donde tiene lugar este hecho, al final tiene resultados nefastos. No es casualidad que en el mundo los peores datos económicos, los peores datos de empleabilidad, los peores datos de emprendimiento, los peores datos de comercio, de exportaciones, los peores datos económicos y también los peores datos de libertad individual, de libertad de expresión, de derechos humanos, los tengan países donde se aplican esas políticas socialistas. Por lo tanto, al día a día, lo que nos afecta, pues cuando vamos a comprar el pan, que estos días se está hablando mucho de ello, nos afecta la libertad. La libertad de tener unos impuestos bajos, de no tener un IVA, como lo quieren subir ahora al 21%, ese IVA súper reducido de los productos básicos de alimentación o del IVA reducido del 10%, subirlo al 21%. Esas son políticas económicas liberales, una política económica de bajos impuestos y eso afecta al ciudadano medio, al ciudadano a pie, a las clases media, a las clases altas y a las clases, por supuesto, a la clase basobrera o a las personas con menor poder adquisitivo. Por lo tanto, yo creo que lo que mejor le viene a cada persona es la libertad individual. Bueno, vamos a ver si a Luis Felipe Ulecia le ayudan las políticas liberales. ¿Qué es lo que te ayuda a ti en tu día a día, Luis Felipe? Pues lo cierto es que hay un riesgo. A algunos les gustan mucho las etiquetitas. Yo soy liberal, liberal, conservador, socialdemócrata, humanista, cristiana. Yo creo que todas esas etiquetas están absolutamente caducas y responden a ideologías pasadas. Yo creo que el debate actual está muy claro, es patria o globalismo. Y en ese aspecto creo que lo que favorece a los ciudadanos es, como ha dicho Emilio, no puedo estar más de acuerdo, es un Estado fuerte. Contrario, por ejemplo, a esa Europa, como decía el señor Margallo, como decía unos Estados Unidos de Europa. Yo creo que tenemos que tener unos Estados-nación fuerte, una Europa fuerte, pero una Europa de naciones, en la que los ciudadanos sepan que sus gobiernos defienden sus intereses. En el caso de España, ¿qué beneficia al joven o al empresario que tiene una tienda, que está en el campo, que está en el mar pescando, que tiene una pequeña y mediana empresa, un autónomo? ¿Qué le beneficia? Pues, hombre, desde luego las políticas globalistas del PIN de la Agenda 2030, que le dicen que dentro de nada no tendrá nada, pero será súper feliz. ¿Qué quiere que le diga a la inmensa mayoría de los españoles? Eso no nos da mucha tranquilidad, ni que nos digan que pronto no comeremos carne sintética, no comeremos carne porque comeremos carne sintética, que no hay que tener hijos porque no es aquí el fin del mundo, no. Lo que nos interesa es un gobierno fuerte que nos proteja, que potencie nuestra industria nacional, que proteja a nuestros agricultores y nuestros ganaderos de los productos extranjeros, de la competencia desleal, que proteja a las familias, por supuesto, hay que proteger a las familias. ¿Por qué? Porque la patria, la nación, necesita familias. Hay que potenciar la natalidad. A esos jóvenes hay que darles la oportunidad económica, social, jurídica, para que si quieren tengan una familia y si no, pues que no la tengan. Pero que no ocurra como ahora, que los jóvenes no pueden tener una familia porque están asfixiados a impuestos. Y ven como de repente el gobierno de turno de la comunidad autónoma se gasta 5.000, 6.000 euros en unos menas, mientras que a él le dicen, no, oye, tú, no hay dinero ni para ti ni para las pensiones. Lo que necesitamos es hacer nación, hacer patria, es fomentar y recuperar nuestra identidad, porque no olvidemos, los vacíos de identidades no existen. Cuando una identidad desaparece es ocupada por otra. Y Europa ha tenido tradicionalmente, y se fundó, los padres fundadores, sobre una identidad, que es la identidad cristiana, que tiene un modelo concreto de ver al hombre, de ver la sociedad, de ver la libertad, de ver las relaciones humanas. Y cuando destruyes la identidad cristiana, porque la destruyes mediante el globalismo, mediante las ideas marxistas de la izquierda, que recordemos que sean la mano, hay un vacío de poder, hay un vacío de ideología que es ocupado por otros. Y hay que recuperar y hay que sacar pecho de que las verdaderas libertades, el respeto al hombre, el respeto a la mujer, frente a otras culturas, le recuerdo a Sara, ¿no? En Europa los primeros derechos vino de la mano el cristianismo y no vino de mano de otras culturas que están pues fuera de Europa. Y todo esto es lo que pretendemos luchar y defender desde Vox. Una Europa fuerte, unas naciones fuertes, la protección de nuestros trabajadores y de nuestra gente normal y corriente. Fuera de los burócratas, me hace muchísima gracia, la verdad, a veces me tengo que frotar los ojos, Noelia, el Partido Popular hablando de burócratas. Pero si los mayores burócratas están en Europa y son potenciados por el Partido Popular, repito, con el PIN de la Agenda 2030, con el Foro de Abos, con los Estados Unidos de América, perdón, los Estados Unidos de Europa que fomenta el señor Margallo, con la desindustrialización de España que se ha llevado durante 40 años gracias a los gobiernos sucesivos, la eternancia del Partido Popular y del Partido Socialista. O sea, ¿a quién quieren tomar el pelo? O sea, que los ciudadanos del día a día necesitan soluciones. Hay que acabar con el gasto político innecesario, como hemos dicho. Eso también es globalismo, destinar los recursos a lo importante, que es a la gente de a pie. O sea, yo como empresario tengo una empresa con 20 trabajadores, necesito que en vez de aplastarme día a día con una loja que es el Estado de las Comunidades Autónomas, que genera desigualdad, que son los impuestos, en vez de decirme desde Europa que es que soy una especie de, no sé, exterminador de la tierra porque contamino mucho, porque hay que acabar con el diésel, el diésel que acaben con las subvenciones y con los chiringuitos que tienen en Europa. Y a la gente de a pie nos dejen, por favor, vivir con normalidad y con libertad verdadera, ¿no? Que no libertinaje, no voy a confundirlo. Bueno, Luis, la verdad que ha venido con la escopeta cargada y está ahí dando a disto y siniesto y defendiendo los principios que al final representan, guste más o guste menos, a muchos jóvenes y a muchas personas. Pero Sara, ¿qué querías decir? Porque te veía haciendo aspa bien. Ya, yo ya, es que... Y de verdad que... Una ya no se cree ni lo que sea. Que te sales de la silla. Me parece lo primero decir, me parece repugnante que alguien de vos me venga a hablar a mí de feminismo o venga a hablar a las mujeres de lo que es el feminismo o cómo tenemos que vivir nuestra vida. Primero eso. Me gustaría también decir, seguido a lo que te estoy contando, que la palabra mena me parece despreciable. Utilizar, hablar de un menor y llamarle mena me parece despreciable. Un menor que... Y hablando de chiringuitos, chiringuitos, el que ha tenido Abascal durante todos estos años. Hay que ser coherente con lo que ha dicho. Antes de hablar de Santiago Abascal, te pediría... Hay que ser coherente con lo que está pasando y con lo que dice. O sea, ¿te preocupa que un menor, un menor que viene de fuera, de un país en guerra, de un país donde ha perdido a su familia, de un país que viene a buscar un futuro mejor, te preocupa que a ese menor se le ayude y no te preocupa la paguita que ha tenido Santiago Abascal durante toda su vida? O sea, que con 22 años tengo más cotizado yo en mi vida laboral que Abascal fuera de la política. Con 22 años. O sea, que elecciones pocas. Déjame, José, solo... Pocas. Yo sé que has tenido tu buen rato, tu buen rato. Solo replicar... El término mena... El término mena me parece despreciable. Me parece despreciable. Sea lo que me vayas a decir. Déjame, déjame ser moderador. Cara, no, digo que la Audiencia Nacional lo usa, es decir, que no tiene ninguna... Que la Audiencia Nacional es machista, homo, joven y heteropatria. No, no, que lo use la Audiencia Nacional no cree que me tenga que gustar. Luis, ¿qué ibas? Sí, no, evidentemente, pero digo que lo usamos porque es ese término. Luego me gustaría también... La pregunta que has hecho, la pregunta es, ¿qué nos preocupa la juventud? A mí no me preocupa, como joven que soy, no me preocupa si un niño cobra tal paga o si una mujer cobra tal paga. A mí me preocupa que somos la generación que no tenemos curro. Somos la generación que vino de una crisis y se ha metido en otra porque vivimos una pandemia mundial. Estoy muy agradecida y fíjate, sé que lo que voy a decir no gusta en este teatro, en este espectáculo, en este programa, pero el gobierno que hemos tenido, un gobierno progresista y un gobierno de izquierdas, aunque a algunos no les guste, aunque sean comunistas, bolivarianos, y todas esas clases de palabras que utilizan, que de verdad yo creo que deja más retratado, como dice esa... Ya que usáis tantas frases, lo que dice Pedro Juan, que más de Pedro que de Juan, pero bueno, es que se hayan preocupado por la clase trabajadora, por la clase obrera, con esos ERTE, o sea, me gustaría haber visto a un gobierno de la derecha... Un millón de parados, 900.000 autónomos a la cola... Gracias, 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 me gustaría haber visto cómo se preocupaban por la clase trabajadora, esa clase trabajadora que tantas veces ha sido despreciada por el Partido Popular en este país. Esa clase trabajadora que hablábamos estas semanas de hostelería, de todos estos trabajadores, cuando hemos visto que en la Comunidad de Madrid no ha habido ayudas hacia la hostelería, cómo han salido, o sea, al final estas cosas, pero bueno, lo que me preocupa como joven es que mis amigas, mis amigos, la gente, encuentre curro, esta generación que nos preocupa de verdad lo que está pasando, si a una mujer le insultan por la calle, si a un niño le insultan por la calle, si a una pareja por quererse o por hacer lo que les dé la gana, que no hace falta quererse, les insultan por la calle. Esa generación que estamos viendo, cómo nos duele lo que le pasa al de al lado. Eso es lo que me preocupa como joven y es lo que creo que ojalá sigamos adelante. La verdad que las alusiones son máximas, entonces vamos al último bloque y si queréis respondéis porque el tiempo es el que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, en el próximo bloque que lo vamos a unir, ¿de acuerdo? Lo que os quiero preguntar es, ¿cómo os imagináis España en el 2030? Es un año que evidentemente a nivel mundial se habla mucho de él y en el que siempre se habla por un lado de una emergencia climática, una emergencia feminista, se habla de ese tipo de emergencias, pero también desde el otro lado, desde ahí un discurso que habla de una emergencia social, de una emergencia y otro tipo de cosas. Entonces, respondéis a las alusiones que queráis con la mayor probabilidad posible, pero respondemos a esto, ¿cómo os imagináis nuestro país, nuestra nación en el año 2030? Noelia, si quieres comenzar. Bueno, pues me hace gracia que se saque pecho de los ERTE que se introdujeron precisamente por una reforma laboral que puso sobre la mesa el Partido Popular y que ha dicho que... ¿Podríamos responder a las alusiones también en este momento? Ah, vale, vale. Vale, vale. Es por responder yo otra cosa. Eso es. Yo hago caso al moderador en este caso. Entonces, me la imagino, si conseguimos echar a este gobierno, me la imagino un país próspero, si no conseguimos echar a este gobierno, fruto es que quieren derogar esa reforma laboral que ha permitido proteger a los trabajadores. Este gobierno que quería encerrar Madrid por puro capricho, que criminaliza sectores estratégicos, como puede ser el del automóvil o como puede ser también la hostelería y que nos quiere encerrados y dependientes de una paguita. Eso es lo que aspira este gobierno y, desde luego, en 2030 espero que sea ya parte de la historia y del pasado de este país. Bueno, vamos a ver, Luis Felipe, que nos comentas acerca de cómo ves tu España en 2030. Bueno, yo, desde luego, que no la veo como nuestros compañeros del PSOE y Partido Popular quieren verla con su pin de la 2030, ¿no? El otro día sacaron sus objetivos, ¿no? O sus frases del foro, ¿no? Decían, no pues serás nada, lo voy a leer, ¿no? Coma, ¿no? Con punto y coma. No pues serás nada y serás feliz. Podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te la llevarán a casa. Comerás menos carne, no serás un alimento básico. Los valores occidentales serán puestos a prueba. Los valores que sustentan nuestras democracias deben ser considerados. Bueno, estas perlas, ¿no? También me gustaría comentar quién es el embajador de la Agenda 2030 en España, ¿no? Que es Enrique Santiago, es el secretario general del Partido Comunista de España, defensor de las FARC, de los etarras. Todos estos son los que impulsan la Agenda 2030. Y nosotros estamos total y absolutamente en contra. ¿Cómo veo el futuro para España? En la más absoluta distancia de estos planteamientos, en la más absoluta distancia de la visión que tienen de Europa y de España. Veo un Estado, una Europa de naciones fuertes, soberanas, en la que los Estados defiendan a sus nacionales. No hay igual si es Hungría, tendrá que defender a los suyos, España los suyos, Italia los suyos. Pero veo una España fuerte, con la ayuda de Vox, por supuesto, donde España vuelva a ser un país fuerte en Europa. Recuperar lo que fuimos y lo que seremos, por supuesto. En la que nuestra industria tenga un peso, el peso que se merece. No olvidemos que hemos sido desindustrializados en España y necesitamos tener la industria que podemos tener. Porque tenemos los jóvenes, tenemos el talento, tenemos la oportunidad. Solo tenemos a unos políticos que no entorpezcan y que nos dejen llegar a donde queremos llegar. Veo una España llena de niños y familias, por supuesto. Una España llena de niños y familias que devuelvan la alegría que nos han quitado a España. Y también, por supuesto, veo una España llena de jóvenes empresarios. Una España en la que haya libertad, seguridad. Y la que, por supuesto, también quería, antes de que me cortes, a Sara, del Partido Socialista, no olvidemos que el globalismo a quien utiliza es a la gente inmigrante. ¿Por qué? Porque llena a España de mano de obra inmigrante ilegal o obra de mano esclava, que utiliza mafias para transportar, mafias que utiliza para transportar a gente con todas sus buenas voluntades de los países del norte de África y los trae a España para utilizarlos para sus multinacionales como mano de obra esclava. Nosotros estamos en contra, porque tener a gente en España trabajando de manera esclava no es libertad ni es proteger a los extranjeros. Todo lo contrario, proteger a los extranjeros es apoyarles en sus lugares de origen, apoyar a sus gobiernos como queremos hacer nosotros y destinar todo ese dinero que muchas veces se va a la cooperación internacional y que llega a las estructuras, a las macroestructuras más todónticas de las ONGs, que llegue de verdad a los nacionales de esos países que necesitan, por supuesto, toda la ayuda de España, porque olvidemos que a España nadie nos va a retar a solidaridad, porque creo que a lo largo de la historia hemos demostrado que si hay un país que ha fomentado la igualdad y la libertad fuera de España ha sido la hispanidad. Bueno, muy bien. Emilio, ¿cómo te... Ahí estás, Emilio, en pantalla. Hola, perdón, se ha quedado un poquito cortado. No sé si es problema mío o... No, nada, lo que te preguntaba es si en 2030, ¿cómo te verás? ¿Comerás carne? ¿Claro feliz? ¿No te verás nada? Una breve respuesta a la compañera del Partido Socialista, que ha hablado antes de que el compañero Luis no podía mencionar la palabra feminista por ser de Vox, ¿no? Yo me he sentido aludido en cierta manera porque he sido votante y lo seré de Vox. Y simplemente recordarle que el feminismo no es monopolio de la izquierda y mucho menos del Partido Socialista. A lo mejor hay que recordarle un poco la historia de España. He dicho que no tendría que dar lecciones. El Partido Socialista fue el que votó en contra del sufragio femenino cuando fueron las derechas, la CEDA y el resto de partidos los que apoyaron ese sufragio femenino del que hoy gozan las mujeres. Entonces, que el Partido Socialista, tengando elecciones de feminismo o arrogándose el monopolio del feminismo frente al resto, es cuanto menos cuestionable. Y en cuanto a cómo veo la España de 2030, pues o cómo me gustaría verla, idealmente, de manera idealista, pues una España unida en identidad y en espiritualidad, con una misión y con un objetivo común. Una España que fuese justa, segura y pacífica, en la que todos tengamos, y especialmente los jóvenes, acceso a la propiedad privada, acceso a la vivienda y a un trabajo digno y de calidad. Como mencionaba antes Luis, somos muchos los jóvenes que queremos formar familias, que queremos crear comunidades, dejar herencias, herederos. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Hay que atender a quiénes fijan las prioridades, quiénes fijan las agendas, porque muchas veces hay una dicotomía muy grande entre las élites que fijan las agendas políticas y las supuestas emergencias, pues la emergencia feminista, la emergencia climática, cuando estamos en una de las peores crisis económicas y sanitarias que hemos padecido en la historia reciente. Estamos padeciendo un invierno demográfico aterrador, una situación terrible en cuanto a la institución familiar, que es atacada y está en detrimento. El país políticamente polarizado y al borde de la secesión en muchas regiones, y desde la UE y otros organismos nacionales e internacionales, perciben como problemas acuciantes, por ejemplo, la falta de deconstrucción del género masculino en los niños, por lo que consideran necesario meter ideología de género en las escuelas, para decir que el género y el sexo son construcciones sociales y que no tienen relación entre ellos, talleres feministas para prevenir a las mujeres de los hombres que son machistas por naturaleza, este tipo de cosas. Entonces, hay que determinar claramente quiénes fijan esas prioridades y esas emergencias. Y yo creo que para muchos jóvenes una prioridad es tener una España próspera, que nos permita formar familias, sacarlas adelante, que tengamos trabajos dignos y de calidad y acceso a la propiedad privada. Bueno, pues esa es la visión de Emilio. Sara, no estamos en un teatro, así que no nos llames teatro, estamos en un programa serio y en el que te damos voz. Cuéntanos, ¿cómo te imaginas España en 2030? Pues me la imagino lejana a la extrema derecha. Me imagino una España de 2030 muy lejos de la extrema derecha, una España progresista, una España feminista, una España que deje de celebrar 25 Ns porque se haya acabado la violencia de género, una España que luche contra el cambio climático, que haya luchado y que hayamos intentado avanzar. Me imagino una España que la clase trabajadora importe, una España que no haya desigualdad, que ayude a todos y a todas y que mire por la gente. Me imagino una España fuera del odio, fuera del odio del racismo, del machismo, de todo eso, de estos mensajes que unos están intentando volver a traer y volver a incitar a este odio en la gente. Y también antes ha habido una mención al Partido Comunista, yo al Partido Comunista le agradezco su lucha contra el franquismo, aunque algunos se estén empeñando en volver a traer y esto tanto al Congreso como a las calles. Pero bueno, me imagino una España libre, una España... pero libertad de verdad, donde puedas elegir dónde quieres trabajar, con quién quieres estar y a qué hora puedes llegar a casa y tranquila, sin que nadie te moleste ni te perturbe. Bueno, a ver quién mueve los toques de queda para que podamos llegar a casa con libertad. Pero de todas formas, vamos a terminar, aunque luego os daré un último minuto, ¿vale? Para que os respiráis, para que os deis los últimos zascas correspondientes que os toca a cada uno. Pero vamos a saludar, no hemos podido tener el cargamento viral, porque ya han visto que el debate ha sido acalorado y ha sido muy apasionante. Pero vamos a saludar a Robert SR, nuestro youtuber favorito, partiendo la pana, que nos va a analizar un poco este tema y seguro que, vamos, por alusiones tiene mucho que decir acerca de esto, ¿verdad, Robert? ¿Qué tal, Josué? Un placer estar aquí, como siempre. Pues nada, le podéis ver en su canal de YouTube, como siempre, en Robert SR. Así que nada, y aquí en EdaTV. Robert, el tiempo es tuyo. Sí, bueno, yo voy a decir algunas cosas porque me he quedado un poco flipando con lo que acabo de ver, ¿no? He visto a una representante del Partido Socialista diciendo que el gobierno es muy progresista y defiende mucho a la gente y demás. Solo tenemos 40% de paro juvenil, solo 6 millones de parados totales, subida más salva de impuestos, la peor gestión del mundo a nivel sanitario, la peor gestión del mundo a nivel económico, mentiras, manipulaciones, leyes dictatoriales y despilfarro económico todos los días, ¿no? Hombre, por lo tanto, decir que es el gobierno de la gente, sinceramente, me parece reírse de la gente, así de claro, ¿no? Pero bueno, también tenemos aquí a representantes del Partido Popular que luego siquiera me podrá contestar hablando de libertad cuando cuatro días antes de las elecciones Isabel Díaz Ayuso hablaba de querer el toque de queda o que se mantuviese el toque de queda y Pablo Casado también, pues vamos, está casi corriendo detrás de Pedro Sánchez para pactar leyes de pandemias, para seguir restringiendo derechos, libertades fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, PSOE y PP, hombre, no es que estén tampoco para dar muchas lecciones y absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, de lo que se ha hablado en este tema de globalismo-patriotismo, voy a ser muy breve, por supuesto, la respuesta tiene que ser patriotismo, de defensa de la patria, de nuestra cultura, de nuestra identidad cultural, arraigo, nación, soberanía, sobre todo porque tenemos ahora una Unión Europea que es verdad que aquí se ha citado a Margallo, que ha hablado de los Estados Unidos Europeos, que todos sabemos perfectamente a lo que se refieren y lo que tenemos que hacer es justo todo lo contrario, hay que recuperar mucha soberanía que hemos perdido a favor de algo supranacional como es la Unión Europea, recuperar soberanía, soberanía, perdón, en materia de justicia, recuperar soberanía en materia de inmigración, por ejemplo, de control de fronteras, ya sabemos que Europa está muy por la labor de esa inmigración masiva e ilegal, justo todo lo contrario a lo que se necesita, lo que se necesita es un control de fronteras, una inmigración legal, regular y que la gente que venga aquí venga a aportar, no venga, digamos, a recibir, vamos a decir, subvenciones porque el estado de bienestar no se puede expandir como un chicle y por supuesto, siempre hay que apoyar y ayudar primero a los de aquí y luego a los de fuera y si encima podemos ayudar en los países de origen en vez de fomentar pues estos movimientos migratorios masivos más que mejor, ¿no? Por lo tanto, el patriotismo debe prevalecer frente al globalismo en esa materia, ¿no? en esa idea de defender la identidad nacional, la identidad cultural, nuestras fronteras, nuestra soberanía, nuestra historia, el arraigo cultural que tengamos porque si nos damos cuenta el globalismo, por ejemplo, defiende un aborto masivo frente a las políticas natalistas que es lo que tenemos que defender viendo el invierno demográfico que además vamos a sufrir aquí en España. El globalismo también nos impone qué es lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es claramente lo menos antidemocrático que podamos tener porque con un globalismo, es decir, con un único Estado mundial y un gobierno mundial, pues las naciones pierden cualquier tipo de soberanía, por supuesto, y el pueblo ya prácticamente no puede tomar decisiones, son los de arriba los que te van a decir que no montes un avión porque contaminas mucho, que no montes en coche porque contaminas mucho, que no comas carne porque es muy malo y come gusanos que es mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, es justo todo lo contrario a la democracia o justo radicalmente opuesto a una idea democrática, ¿no? que se supone que debemos de defender todos. Por lo tanto, el globalismo que por supuesto se ha representado como bien se ha dicho aquí en esa agenda 2030 con unos objetivos, ¿no? que te los disfrazan muy bonitos, de ayuda, de cooperación, tal, no es más que despilfarro, no es más que destinar millones y millones de euros en subvenciones a distintas instituciones para que cada Estado vaya poco a poco perdiendo soberanía, tengamos un comunismo mundial y como bien dice ellos no tengas nada y serás feliz, ¿no? Por lo tanto, frente a eso hay que defender por supuesto una política patriótica, aquí en España lo único que lo defiende es Vox, todos los demás están con el consenso globalista, con su PIN, como también se ha dicho aquí, de la agenda 2030 y por lo tanto, Vox en España, Orbán en Hungría, Ley de Justicia, Bolsonaro, Trump, que le robaron, como todos bien sabemos, las elecciones, no está, pero volverá, son prácticamente, pues digamos, el bastión o los bastiones o las políticas que hay que mirar para el futuro de España, ¿no? y como preguntarse también qué espero en 2030 para España, pues espero un gobierno, por supuesto, que no esté la izquierda radical, que es lo que tenemos ahora, que solamente son capaces de provocar ruina, miseria, destrucción y colas del hambre, no se van a hacer absolutamente nada y de hecho es muy triste que la sociedad española tenga el síndrome de Estocolmo y, vamos, y el de la marmota, ¿no? Porque cada vez que el partido está listo ha gobernado ha destruido absolutamente todo y la gente le sigue votando, ¿no? y vuelven otra vez a caer en el mismo error y a pisar siempre la misma piedra, celares y los chiringuitos que se montan, Por lo tanto, espero que la izquierda tan radical que tenemos ahora, bueno, que siempre ha sido así, esté muy alejada del gobierno en 2030, pero también, por supuesto, la figura del Partido Popular, que son dos partidos y aunque se me enfaden el partidismo rancio y caduco que en un país con una buena cultura política y democrática estarían reducidos a la mínima expresión, el PSOE ni existiría y el Partido Popular también, pues, como digo, sería un partido muy, muy, muy minoritario, entonces dice mucho de la sociedad española que ambos partidos, ese viejo y partidismo, sigan siendo los dominantes y esperemos que eso cambie en el corto y medio plazo. Bueno, Robert, nosotros en 2030 en el ATV que seguiremos seguro dando la batalla, hombre, por supuesto, donde estaremos felices es escuchándote, eso ya te lo dejo. Hombre, no has dicho nada de Teodoro, te veo flojo, te veo que te estás aflojando. Bueno, 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 si quieres le digo ahora algo también a Teodorín. Es una broma. Pues nada, vamos a despedirnos de cada uno de, porque el tiempo se nos va y Noelia, la verdad que Robert ha aludido mucho al Partido Popular, también se ha hablado mucho de todo este tema, cuéntanos una despedida para la audiencia y gracias de verdad por estar aquí. Nada, un placer estar aquí. Robert, me gustaría poder contestarte bastante más, has hablado de toques de queda, ningún gobierno del Partido Popular ha solicitado ningún toque de queda y ningún miembro del Partido Popular ha votado a favor ni en el Congreso ni en el Senado de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios públicos cuando se está solo y creo que, desgraciadamente, no todos los partidos que hoy están aquí pueden decir lo mismo, ¿no? Entonces, sí, nosotros defendemos la libertad y luego hablar de patria y atacar a las personas que componen esa patria simplemente por no votar la acción política que tú defiendes, desde luego que es cuanto menos curioso. Yo, desde luego, seguiré defendiendo la libertad, la libertad económica, la libertad individual porque eso es lo que de verdad compone la patria, ¿no? No el Estado, no la nación entendida como nacionalismo, ese intento de colectivizarnos a todos, hacernos dependientes de un gobierno sin capacidad de crítica, sin capacidad de pensamiento, sin libertad individual, sin libertad de expresión, sin libertad en todas las, en el amplio sentido de la palabra que ello conlleva, ¿no? Yo seguiré defendiendo la libertad, por supuesto, seguiré defendiendo mi patria, seguiré defendiendo a España sin imposiciones y sin colectivizarla. Bueno, pues lo seguirás haciendo en la TV, esperamos eso, Noelia. Vamos a seguir con Emilio. Por supuesto. Emilio, cómo me gusta escucharte, vamos a ver a Emilio. Cuéntanos, el final, un minutito ahí final de reflexión. Pues simplemente terminar un poco en la línea de todo el discurso que he mantenido durante la tertulia en defensa de las instituciones básicas y naturales de la persona que son la familia, el municipio y la patria. Sobre esos tres pilares se edifica la vida de la persona humana y sus comunidades de referencia y todo ataque a esas instituciones o a esas realidades las considero contra natura y las considero perjudiciales para toda la vida en sociedad y en común. Así que en defensa de estos tres pilares pues finalizo mi intervención y te agradezco muchísimo la invitación y hasta la próxima si Dios quiere. Siempre es un placer, siempre serás bienvenido, Emilio. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en territorio Comanche? ¿Cómo quieres acabar? Bueno, me gustaría acabar diciendo un mensaje muy claro. Lo he escuchado en repetidas ocasiones en distintos compañeros en el debate de hoy llamémosle debate y es que hay que dejar claro que ningún ser humano es ilegal. Ya está bien de esto de inmigrantes ilegales que vienen aquí. Ningún ser humano es ilegal. Ninguno. Y me gustaría también decir que a mí no me duele el ayudar más a una persona ahí fuera que de aquí porque todos somos iguales todos y todas. También me gustaría recordarle a Noelia ha dicho que el Partido Popular se ha ocupado que no ha puesto ningún toque de queda. La España vaciada en la que yo vivo en Castilla y León que lleva siendo el cortijo del Partido Popular durante muchos años sí que ha puesto toque de queda. Es más, se saltó la ley y hubo un toque de queda a las 8 de la tarde. Se saltó la ley hasta que el tribunal respondió y le pararon los pies pero es verdad que estuvimos 20 o días o casi un mes con un toque de queda a las 8 de la tarde gobierno del Partido Popular. Y también me gustaría acabar diciendo que al final el Partido Socialista son 140 años de historia y que los grupos políticos que vienen ahora a intentar cambiar las cosas o a enseñarnos una política que no existe una política de odio como he dicho antes que pocas lecciones. Me gustaría acabar así y recordando que España es mucho más que lo que se escucha aquí que hay más opiniones que lo que estaréis hablando durante estas semanas. No es un programa que frecuento pero bueno que es mucho más que esto y gracias. Bueno para que se vea ya le digo que damos voz a la juventud lo único que lees el lema Sara de los 140 decían los comunistas y 40 de vacaciones así que bueno pero un día bueno esto es como Abascal anda que nos ha estado 40 de vacaciones también y cobrando hablaremos del Partido Socialista pero gracias te doy las gracias por estar aquí y nada en Edatv también me gustaría deciros que para la gente que venga que use datos reales y cosas reales y que no sé bueno siempre lo vamos a requerir venga vámonos con Luis Felipe acabamos con él Luis Felipe cómo te has sentido despídenos Muchas gracias bueno por me voy a la obligación de decir a Sara que antes de hablar de nuestro presidente que se lave la boca por una sencilla razón Santiago Abascal fue un joven que muy joven tuvo que entrar en política no por pedirlo él sino por obligatoriedad se jugó la vida él y su padre tuvo que enterrar a muchísimos compañeros del Partido Popular y a muchísimos compañeros del Partido Socialista en el que tú militas porque fueron asesinados por la banda terrorista ETA que hoy con las que hoy ha pactado el Partido Socialista y por tanto lecciones 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 Sara vamos a dejar a Luis que sí 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 por tanto acusar a cualquier persona no es así sea santista que en esos años entró a la política dando un paso jugándose la vida tacharla de cualquier cosa ya te digo lípiate la boca antes de cualquier hacer esas acusaciones para terminar el tema de globalismo y patria pues frente al globalismo que quiere destruir las identidades nacionales que quiere acabar con las naciones y con las patrias que quiere destruir lo que somos que es Europa y nuestras identidades yo propongo identidad raíz familia vida cultura trascendencia en eso sabéis y podemos saber todos los espectadores que Vox está absolutamente solo pero aunque estemos solos llegamos la verdad y por tanto venceremos así que estar tranquilos que lucharemos hasta el último día de nuestra vida para parar esta epidemia esta peste que es el globalismo que quiere destruirnos y repito que se toca con las izquierdas tanto los globalistas del Partido Popular como las izquierdas revolucionarias y marxistas socialistas del Partido Socialista se tocan y se dan la mano en eso que llamamos la agenda 2030 del foro de Davos así que nada patriotas a vencer y patriotas a luchar un abrazo bueno gracias Luis Felipe de verdad por estar aquí y a toda la audiencia de verdad nos vamos perdonen por los problemas técnicos que tuvimos al principio seguimos con la programación regístrense en EDATV para tener estos debates fíjense que apasionante se ha aprendido mucho acerca del concepto de globalismo de patria se aprende porque en EDATV no solo uno se entretiene no solo se divierte sino que también se aprende y por eso queremos así que nada les dejamos con toda la programación que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros que Dios les bendiga que Dios bendiga España y Dios bendiga a los jóvenes muchísimas gracias cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura en la cabeza de Puente y ahora el violento contra el ataque y además en la cabeza y el mismo de control Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.